Bueno, ¿y? Dale, 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 dale. ¿Me vas a contar? Sí, bueno, es que ya lo viste todo. No, 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 no. Pará, pará, pará. No vi nada. No vi nada, no escuché nada, tampoco entendí nada. Quiero que me cuentes desde cero qué mierda pasó. ¿Por qué estabas ahí? Fui a mi cuartera a buscarte. No estabas, obvio. Estaba mi hermana. Revoloteándolo a Ringo. Estaba desesperada por él. Intentando, viste, seducirlo. Una cosa asquerosa, patética, regalada, con un moño en la cabeza. Ringo, por supuesto que no le importa, así que ni la miró. Y me desesperé, viste, que me... Ah, pará, pará, pará. No me importa lo que pasa con tu hermana. Me importa un carajo, ¿sí? Claro. No, bueno, es que mi hermana viene al cuento, digamos. Porque como pasó eso, que él estaba como tan desinteresado y ya tan regalada, tan asquerosamente regalada, yo me puse muy mal y alguien le tiene que decir la verdad a Ringo, porque Ringo es una basura, perdóname, que vos lo sientas tu amigo, tu hermano del alma y todas esas estupideces que se dicen mutuamente, pero alguien le tiene que decir la verdad porque él es una basura, él me busca a mí. Él me busca a mí, ¿entendés? Y no puede permitir que mi hermana esté tan patética haciendo eso, ¿entendés? Entonces ahí dije, bueno, ¿sabés qué? Lo voy a seguir y yo lo voy a enfrentar y le voy a decir lo que nadie le dice. ¿Y cómo entraste a la jaula? Ah, sí. Entré, porque él estaba justo adentro, yo entré a decirle, hey Ringo, escúchame una cosa. Vos y yo tenemos que hablar, no está bien lo que estás haciendo con mi hermana. ¿Sí? Sí. ¿Se desnudó? ¿Quién? ¿En serio querés que hablemos? Sí, ¿por qué te sacás la remera? Se mojó todo y me miraba como provocándome. Sí, pero no hace tanto calor. ¿Qué haces? Ringo, Ringo, no me escuchás lo que te estoy diciendo. Habla, habla simplemente. ¿Por qué? No vamos a hablar. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vos sabés perfectamente lo que hago. No sabes lo que hago. No, no sé. ¿Qué? ¿Vos sabés? Pará, Ringo, pará, suéltame. ¿Qué querés? Estaba enajenado. ¿Qué pasa? ¿No me creés? Sí. ¿Estuviste corriendo? Ojalá. ¿Qué? ¿Qué tenés? Que me acaba de pasar algo increíble, Camila. Gloria, yo me imagino. No, qué gloria, qué gloria. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Tu hermana, loco. ¿Mi hermana? Sí, tu hermana. ¿Qué? ¿Te peleaste con mi hermana? No. ¿Qué? ¿Qué es ese olor que tenés? Nafta tengo. ¿Por? ¿Qué pasó? Estaba ahí en el cuartel acomodando las herramientas. Dame eso, Brenda. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vos y yo tenemos que hablar. No está bien lo que estás haciendo con mi hermana. Te dejá de joder, de verdad. Te lo pido, por favor. ¡Cachito! ¡Cacho! ¿Estás por ahí? ¡Sácame de acá, querés! ¡Eh! ¿Dónde está esto? ¿Qué haces con eso? ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Qué haces? Hay que terminar con esto porque no le está haciendo bien a nadie. No está bien esto. No me está haciendo bien a mí. No te está haciendo bien.